¡Gracias! ¿Qué es? ¿Viene por donde ti? ¿Qué es para el hombre? Vamos a comer el peces. ¡Mierda! ¡Gracias! No, papá, no. Aquí lo de los manatí. Aquí en el muelle. En el muelle. En el trisister. Cuando llegan, uno coge la búa escolar y viene hasta a ver los manatí detrás. Pues tú puedes también pararte y coger la búa entonces. Y tú estás de gratis para acá. Sí, ese no tiene traje. Para que coge la búa escolar. No, no, no. Esto es de gratis. A la vez que tú pagaste los cuatro veces la entrada, viene aquí de gratis. Sí. Pero no, pero es un muelle, no es. Es un muelle, no es un barco ni nada. Pero están al lado de nosotros los manatitos. Un paseo tablado. Un paseo tablado como tal. Y los manatíes vienen a la orilla. Y los manatíes vienen a la orilla. Unstarting. Te asemos en el archivo! Ya va. Está a que tough visits aquí a tryin.